De los corridos inéditos De mi compa Francisco Sienta Se llama El Consentido 03 Márquenle compa Jaime, dice más o menos así Siempre tranquilo y reservado Más no se metan que yo no he sido dejado Las puertas que fui tocando Me las cerraba pero le seguí intentando Pero no todos en este mundo son malos Más yo no olvido a los que algún día a mí me ayudaron Un volado con el destino no la perdimos Gracias a Dios la vida me sonrió Ahora nos miran tranquilitos Sin hacer ruido Allá por Carolina ya nos tiraron Ya me tocó estar abajo Ahora en lo alto Aquellos que se burlaban Díganme dónde están Mico es mi mayor tesoro Mientras no falte contará con mi apoyo Tres centrado en mis negocios Música Joaquín y Cuilacva Donde se creó este cucho A veces arriba o abajo Yo nunca cambio Pues eso me inculcaron mis papás Ya saben que yo he sido necio Por lo que quiero Lucho hasta por fin poderlo lograr Un saludo a mis hermanos El 27 y el 4 letras Algún día nos hemos de ver Le pido a Dios que le cuide De mis amigos Y lo demás Yo me he encargado Ahí quedó el Consendido 03 Algo inédito pues Ahí estamos